presentamos entrevista son las siete de la mañana con veintiocho minutos amigos y de inmediato vamos a dialogar con el doctor Medardo Oleas ex vicepresidente del ex tribunal supremo electoral doctor buenos días gracias por aceptar esta invitación la intervención de la corte constitucional a partir de hoy qué significaría o qué significará para la capital de la república y sobre todo para el alcalde Jorge Yunda que esté en disputa de la administración cómo interpretar esto doctor buenos días y bienvenido muy buenos días para que la ciudadanía entienda lo que está pasando recordemos que el señor Yunda fue destituido por una resolución fue removido por una resolución del municipio de Quito en base a las disposiciones que emanan del código orgánico de organización territorial que le da suficiente competencia para que haga eso con una cosa adicional el artículo 6 de esa ley prohíbe en forma expresa que otras autoridades y otras funciones del estado intervengan en lo que son las decisiones administrativas que toman los municipios pero la corte provincial arrogándose funciones competencias que no las tenía acepta un recurso y indicando de que no se le ha dado las garantías para la defensa deja sin efecto una resolución es decir fallan contra ley expresa y eso es prevaricato entonces la corte constitucional ahora tiene la obligación de esclarecer si la corte provincial tenía esas facultades si la resolución que tomó el municipio era legal procedente si la remoción está o no está vigente entonces yo creo que puede ser histórica esa resolución porque va a indicarnos el camino que tendremos que observar a futuro todos los ciudadanos para respetar lo que dicen las leyes y no solamente ampararnos en supuestas garantías constitucionales para dejar sin efecto resoluciones legítimas donde está el problema doctor jurídicamente analizando este este tema el problema está en el pronunciamiento que no fue ejecutoriado por parte del municipio lo que dijo el tribunal contencioso electoral lo que dice usted la intromisión de la corte provincial de justicia en un tema que aparentemente no le competía según lo que usted ha analizado y la intervención de la corte constitucional podría dirimir es decir como máxima instancia y no habría opción de dejar abierta ningún tipo de posibilidad de de presentar por ejemplo recursos legales ya no porque ahí termina todo es más el día de hoy yo entiendo el tribunal contencioso electoral también dictará el recurso de queja presentado porque recordemos que una resolución que dicta un municipio un organismo descentralizado tiene que ir a consulta al tribunal contencioso electoral y los del tribunal contencioso electoral verifican que los procesos que se tomaron para una resolución administrativa estén conforme a derecho entre ellos el debido proceso las garantías que la constitucionalmente tiene una persona y si eso fue ratificado no podía otro organismo por más que sea corte provincial o jueces de la función judicial intervenir en este conflicto y su intervención lo que hizo es empañar la regularización de una destitución que a mi twitter estaba bien tomada y lo más grave paraliza una ciudad tenemos ya más de tres meses con unos conflictos internos que se siguen agravando porque simplemente en este país es muy fácil presentar recursos y que estos sean admitidos y que estos se lleven a trámite con resoluciones realmente increíbles por eso lo que haga la corte constitucional va a sentar una jurisprudencia de lo que se debe o no hacer con estos recursos extraordinarios que la ciudadanía está presentando a mi criterio incluso abusivamente lo que se pronunciará la corte constitucional una vez que inicio hoy a conocer ya en audiencias qué es lo que qué es lo que va a conocer qué es lo que presentó santiago guarderas para dirimir este tema en la corte constitucional doctor bueno dirimir si es procedente o no lo que hizo la corte provincial es decir ellos podían haber aceptado un recurso extraordinario de ejercer en efecto una resolución administrativa amparados en el derecho a la defensa que tiene de cualquier ciudadano eso tienen que dirimir porque repito el análisis de la resolución que tomó el municipio de quito fue revisado por cinco jueces del tribunal constitucional electoral los cuales se pronunciaron indicando que se había observado lo que dice la ley y lo que dicen las garantías del debido proceso que consta en la constitución entonces no podemos tener ratificación tras ratificación tras ratificación para que se ejecute un proceso de remoción de un alcalde entonces estos abusos de las garantías constitucionales tienen que ser regulados adecuadamente por la corte constitucional para evitar que a futuro una resolución legítima pueda ser suspendida y quede sin efecto qué cree que pase usted según su experiencia doctor en la corte constitucional va a decir que bueno para comenzar aquí se cometió una falla porque la corte constitucional sólo puede conocer cuánto se han agotado todos los recursos y todavía no se habían agotado los recursos esa fue una pequeña falla de procedimiento pero la corte sí debería pronunciarse sobre la viabilidad de que un juez intervenga sobre una resolución emanada de un de un organismo descentralizado desconcentrado con una autonomía total como son los municipios y los consejos provinciales con una ley expresa donde se prohíbe la intervención de otras funciones del estado y aquí al ser revisadas esas resoluciones por tribunal contencioso electoral cree el órgano competente para revisar las mismas y al haberse naturalmente respetado las normas del debido proceso no cabía no procedía que se presente un recurso extraordinario que deja suspenso una resolución administrativa yo creo que por ese camino debería ir la resolución y debería además indicar en qué casos puede intervenir la función judicial en qué casos ellos podrían intervenir porque además ellos tendrían que pronunciarse por hechos irregulares que no ha hecho nada el consejo de la judicatura está demostrado que todas las acciones que presentó el señor yunda entraron por la puerta trasera no entraron en los procesos normales es decir se presenta un proceso se sortea no estos fueron redirigidos para que conozca determinada juez y determinados funcionarios judiciales entonces también estos casos de extrema corrupción judicial tienen que ser conocidos y sancionados el consejo de la judicatura no puede quedarse cruzado de manos frente a hechos realmente bochornosos que dejan en mal predicamento la independencia seriedad profesionalidad con que tienen que manejarse estos recursos y justo le iba a consultarle ese doctor eso doctor porque uno se queda pensando bueno quién mismo manda aquí el tribunal contencioso electoral hace cumplir no hay desacato o falta de incumplimiento de la falta de cumplimiento de la ley creo que se cambió ese término pero se pronuncia la corte la corte provincial de justicia de pichincha pero finalmente todos opinan y no hay una resolución es decir que manda a quien quien resuelve así es la incertidumbre jurídica porque como repito no se están respetando normas yo sí pediría a los ciudadanos que lean lo que dice el cotag artículo 6 en forma expresa prohíbe que otras funciones del estado intervengan en las resoluciones de los municipios y consejos provinciales y si un juez se pronuncia en contra de esa ley y eso que se llama prevaricato porque falla contra la ley expresa pero porque no lo sanciona yo sí creo que la corte ahora lamentablemente eso le corresponde al consejo de la judicatura que repito que permitió que se cometen actos de corrupción como eso del sorteo para el ingreso de las causas pero que entonces para qué tenemos consejo de la judicatura si tenemos jueces que pueden hacer lo que les dé la gana yo creo que ahí la respuesta tiene que darnos el consejo de la judicatura que a veces se cruza de manos y permite que actos de corrupción queden sin juzgar doctor muchas gracias esperemos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y ojalá ya se pueda salir de este no diría entrampamiento diría yo fango que está pues el municipio de quito y obviamente afectando a los ciudadanos doctor que tenga un buen día y una buena semana gracias muy buenos días el doctor pedardo leas ex vicepresidente del ex tribunal supremo electoral análisis de la situación jurídica del municipio de quito pausa volvemos